Marcos López, nació en Santa Fe en 1958, es fotógrafo y artista plástico, autor de obras que se caracterizan por ser puestas en escena, con fuerte contenido teatral. Es también director del documental Ramón Ayala, y autor de títulos como Pop Latino y Verdad Consecuencia, su último libro publicado. Bueno Marcos, dos libros nuevos tengo acá, ¿salieron ahora? Salieron ahora después de muchas vueltas, sobre todo con el de textos. Sí, por la consecuencia. Porque yo al editor, el editor me propuso un nombre hace muchos años y no me gustó, me había propuesto Negro sobre Blanco, entonces le mandé un mail, ese título no me gusta, y se cortó por dos o tres años. ¿Por el título? Porque los dos somos muy, viste, así de me ofendí, me ofendí, me ofendí. Temperamentales. Muchachos temperamentales. ¿Y ahora? Y ahora, dije, ya estamos grandes para pelearnos por un título, entonces le mandé como seis títulos. Y él eligió Verdad Consecuencia, que no está mal, y ahora que ya está publicado, me doy cuenta que remite a la adolescencia, al juego que hacía uno en la adolescencia. Y se me cruzó un texto de Zaire, cuando lo va a visitar a José Pedroni, que es un poeta de Galvez, un poeta de Galvez, provincia de Santa Fe, que vivía en Esperanza. Pedroni fue a la misma escuela que yo, o yo fui a la misma escuela que él. Una de curas, ¿no? No, esta es la primaria. La oscura fue la secundaria, que siempre les agradezco tanto a esas escuelas, porque como me han signado de conflictos, y yo trabajo sobre... Sobre el conflicto. Yo me invento los traumas también. Me los invento, me reinvento la historia, porque entonces digo, oh, ¿entendés? De ahí saco... Eso te sirve para trabajar. Me sirve, me sirve. Y lo que no fue verdad, me lo invento. Entonces, Zaire dice, tenía 16 años y le fui a tocar el timbre a Pedroni, en Esperanza, para hablar de literatura, y fue el instante más importante de mi adolescencia, coma, es decir, la vida. Y dije, guau, interesante que la adolescencia como... Como que marca la vida. Yo creo. Más que la infancia. Me parece que sí. Bueno, vos desde que empezó Facebook y todo este auge de las redes sociales, fuiste muy activo, en Facebook sobre todo, yo te tengo de amigo, así que lo sé bien, y acá aparecen esos textos, en el libro. Es bastante original eso, que aparezca un libro con textos de Facebook. Es algo nuevo por lo pronto. Seguro. Porque cuando empezó Facebook, yo me escribía online, me daba como vértigo, entonces opinaba, online es que escribía sobre Facebook, sin borrador, y pa, 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 pa. Así es. Tac, Enter. ¿Quién hace borrador en Facebook? Por eso, Enter, y lanzaba mi opinión. Y como soy muy culposo, me iba a dormir, me despertaba con insomnio a las 4 de la mañana, y decía, no, 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 no puedo decir tal cosa. Y muchas veces borraba, y esos textos se perdieron. Porque no... Los ponías y después los sacabas. Sí, o si no, los... Trabajo mucho con la autocensura, es uno de los ejes de mi... No se nota, no se nota. ¿No se nota? No. O sea, voy para... El psicólogo me dice, Marcos, vos expresate, tenés valor, después lo arreglamos acá. Como diciendo, no temas. Claro, mandate. Estoy entre el cacique, viste la indiada que llega de Goyando a los poblados del sur de Buenos Aires, el cuadro de De la Valle, La Cautiva. Así empieza el libro, ¿no? Sí, es uno de los primeros. Así empieza. Me sale una veta gauchesca y también una cosa de monaguillo, jugador de tenis del jockey club de Santa Fe. Siempre estoy parado en esa zona. Supuestamente, escribir sirve para exorcizar, digamos. Exorcizar, uno habla siempre de las mismas diez cosas. Escribir sirve para exorcizar, pero todo el arte, supongo. Yo pienso que sí. Pero vos querés ir probando diferentes disciplinas, todo el tiempo estás probando. Vos sabés que creo que ya estoy exagerando porque hice una obra de teatro. Está en el libro. Está publicada. Vos sabés que me lo mandan, viste. Cuando el libro se publica, me mandan la caja con 20 libros. Lo empiezo a ojear y me dio pudor, viste. Me dio pudor, lo dejé ahí. Cuando vos dijiste la palabra literatura, dije, guau. Viste, esa es como... Te pareció mucho. Son textos breves. Pero cuando yo escribo, en el momento que estoy tipeando, me siento un escritor y cuando pinto... Por eso digo, la intención es esa. Bueno, a mí me atraviesa la cosa de la sonoridad de las palabras. Sí. Viste, la cosa... Y además querés ir probando diferentes lenguajes. ¿Cómo fue lo del teatro? Lo del teatro me habían invitado al Rojas. Me dicen, Marcos, vení al Rojas, no sé, a hacer una foto y... Entonces, soy como un exagerado que voy agregando y agregando y agregando. Entonces, dije, se me ocurrió un marido y una mujer que se reprochan cosas sin parar. Y un jurado, dije, lo pongo a Khartoum, a Spregaluli, a no sé quién más, como el jurado de Tinelli que levantan un puntaje a los actores. Viste, siete puntos de una improvisación teatral. Y avancé, avancé, avancé. Después empecé a llamar por teléfono a, entre comillas, profesionales, entre comillas, y no entre comillas. Y algunos tenían tiempo, otros no tenían tiempo, hasta que lo hicimos. Y trabajamos sobre improvisación en un solo día en el Rojas. Se dio una sola vez. Una sola vez. Pero con Spregaluli, con Alaria Conceiro, o sea... Monina Bonelli, un grupo que se llama Compañía de Funciones Patrióticas, muy talentosos. Y como no hubo tiempo de ensayar, trabajábamos con los textos. Con teatro leído. Interesante eso. Sí, claro. ¿Qué estoy buscando con eso? No lo sé. ¿Se va a volver a poner? ¿Lo quieren volver a hacer? Me ofrecieron ahora de Santa Fe, ver si lo hacemos en Santa Fe. Como yo soy de Santa Fe, acabo de ir ahora a hacer toda una experiencia docente. Trabajo mucho con... ¿Sabés lo que me gusta? Experimentar con talleres que se llaman procesos creativos. Claro, bueno, lo que hiciste el año pasado en el CSK, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo. Eso se podría decir que es un proceso creativo. Participa mucha gente para hacer una instalación semejante. Exacto. Sí. Y ahora estuviste haciendo una en el Museo Macro, ¿no? En Rosario. Sí, que te digo, le transpiré la camiseta porque fui a Rosario un montón de veces. Y me sirve mucho el viaje en el segundo piso del colectivo. Yo creo que lo más... porque fui un montón de veces, ¿viste? Vos vas en el segundo piso mirando La Pampa y tenés cuatro horas, tres horas y media para pensar. Sí. Escuchás. Horacio Guaraní, por ejemplo. La Niña del Agua tiene de escamas la cabellera. Sí. Vos decís, La Niña del Agua con una cabellera de escamas. Entonces me voy inspirando y conectando con el río. El problema del Museo Macro que está al lado del Paraná. Entonces ninguna obra de arte contemporáneo le gana al Paraná, ¿viste? Porque vos haces así y mirás el Paraná en toda su potencia y después ves, viste, unos caireles con una pinturita y decís, señores, esto es imposible. Entonces yo trabajo un poco con esa contradicción y me sentí como un... viste, va un chico a una juguetería y le decís, mira, tenés 200 juguetes elegí. Porque te dieron los cuadros para que los intervengas. Claro, y los artistas aceptaron. No, los directores... Ah, yo claro, llamé por... Sí, porque por ejemplo, yo decía, este colchón de Claudia Fontes, que es la artista que ahora está en la Bienal de Venecia con un caballo espectacular. ¿Fuiste? No, no fui a Venecia. Pero lo hemos visto todo, yo tampoco pude ir. Estoy con bajo presupuesto. Bueno, pero estuviste en Arco, después quiero hablar un poco. En Arco en Madrid estuviste. Estamos saltando un tema al otro, ya va a llegar. Pero ese es lo que me gusta, saltar del tema. Bueno, pero hay mucha gente viéndonos y más o menos que se entienda todo lo que está sucediendo acá. Habíamos dicho que Claudia Fontes hizo, hay una obra con un colchón y vos la interveniste. O sea, le agregaste otro elemento que la modifica profundamente. Supuestamente... No cualquier artista acepta eso, digo. No, algunos no aceptaron, no voy a decir los nombres, no voy a decir los nombres. Pero, por ejemplo, supuestamente la obra... Claudia Fontes hizo un hombre enrollado en un colchón. El rol del curador o diseñador sería ponerlo sobre un fondo neutro. Claro. Yo la llamé y le dije, mira, por Skype, porque vive en Londres, o no sé, cerca de Londres, le digo, mira, soy Marcos López, qué sé yo, ¿no te molestaría que yo le inventé un colchón de vidrio? ¿Viste? Como en los tapiales de barrio que ponen vidrio... Claro, los vidrios para que no se trepen. Para que no te roben. Claro, sí. Eso es lo que a mí me interesa, que es la textura del subdesarrollo, digamos. En Dinamarca no creo que haya paredes de vidrio de una casa a la otra. No, por supuesto. Pero bueno, cualquiera que haya visto tu instalación del año pasado en el CCK, estás trabajando con esos elementos, ¿no es cierto? Ese es como mi... Con lo que es América Latina, con... Hay una frase que... Pero esto ya viene desde... Vos decís, estoy cansado del pop latino. El pop latino me da de comer. Entonces no me... Ah. Lo digo, pero me arrepiento. Te cansaste. Me canso porque me... Viste, yo agarro una manguera, un pato inflable, unas chancletas chinas... Y ya está, ya tenemos el Marcos López. Te hago tu pop latino, viste. Por 200 pesos te hago el pop latino. Vos sabés que es muy atractivo y... Bueno. La gente cree que a mí me gusta la chancleta, pero no me gustan todas las chancletas. Algunas. Y algunos patos inflables. Señores... Y algunas piletas de lona. No es la Biblia y el calefón. Claro. ¿Y qué es? Hay una delicadeza en ese mantel de hule. No es lo mismo todos los manteles de hule. Ni todas las chancletas, ni todas las mangueras, ni todos los anteojos de Taiwán. Te pasó que una vez llegaste, no sé dónde, Ley, y te estaban esperando ya con el pato de plástico. Acá tiene para que usted trabaje. Te dijeron, no sé si en Suecia o a dónde. Yo fui a Riga, Riga, que es la capital de Letonia, Latvia. Ajá. Y había... Yo hablo inglés muy mal, ¿viste? Hablo como un inglés de tercer año del secundario. Ese es mi... Y bueno. También me gusta ese inglés gauchesco, ¿viste? No haces ningún esfuerzo para dar lo mejor. No, le digo, transfer the money... Sobre todo esa parte. Transfer the money se entiende. Entonces me dicen, en inglés, me dicen, ¿te preparamos una peluquería de perros caniches? Ya no estoy. Ya estoy cansada. Pero fui un señorito inglés, hice la peluquería de perros caniches. A mí el arte, me lo tomo como un trabajo, ¿viste? Todos los días agradezco a la Virgen de Guadalupe que me gano la vida con la manguerita. Entonces, y puedo pagar las cuentas. No me creo la del artista... Pero sin embargo estás buscando todo el tiempo lenguajes nuevos. No me hagas acá un escéptico que sé que no sos. No, 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 no. Yo soy un... El psicólogo dice que soy maníaco compulsivo. Pero que no está mal, porque por lo menos... Recién dije que te comenté de arco y la cara que pusiste. O sea, hay una cosa en el arte conceptual, etcétera, que no te... Me aburro, ¿viste? Por momentos me aburro, ¿viste? Del coleccionista y el cóctel y el saludar al rey. Tampoco no, es que no saluda al rey, pero bueno. Hay como... Ya como que descubrí el truco, ¿entendés? No lo puedo decir en voz alta porque como también trabajo de esto... Acá lo estás diciendo. Secreto entre nosotros. Entonces, por suerte, cambio el ambiente de teatro. Hago una obra de teatro. Como yo no soy del mundo del teatro, entonces me lanzo ahí. O de repente trabajo con la docencia. Me angustia. Por ejemplo, si vos querés tratar el problema de las migraciones a Europa. Europa, las migraciones. Las migraciones y haces una obra de teatro que hable de ese tema, el mismo que te financia la obra de teatro, que es el banco Stuttgart Limitada. No sé si ayuda tanto a solucionar el problema de fondo. Entonces, los artistas estamos siempre coqueteando en esa... ¿Se entiende? Pero se entiende absolutamente. Yo creo que se ve más que nada en el mundo del arte. Pero sin embargo, uno va a las bienales, a las ferias, y el arte hoy es justamente rebelarse contra todo eso. Sí, pero lo revelado está aceptado por el mismo sistema. Si yo salgo en la tapa del matutino, el famoso matutino argentino diciendo, no me gusta el arte contemporáneo, al otro día voy a un cóctel y todos me dicen, jajaja, 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 que gracioso lo que dijiste. Pero estás adentro. Pienso que el espacio para la ruptura en el arte puede estar en una maestra de DocSut anónima que enseña a los chicos, chicos, vamos a hacer un collage. Ahí hay una cotidianidad de ruptura política. No, en la Bienal de Estrasburgo, viste. No sé si me explico. Te interesa más, además, vos trabajás mucho por esa vertiente, vas por ese lado. Yo todos los días estoy primero tratando de tener una sinceridad, digamos, como lo que estoy haciendo en este instante, estoy tratando de comunicar mi compromiso como artista, intentar una poética sincera. Sí. También a mis hijos les digo, ordenen el dormitorio, no vayan a comer con el teléfono, mandando WhatsApp y el primero que está comiendo con el teléfono soy yo. Entonces, yo transito como una contradicción permanente, tal vez, una contradicción con la ultracomunicación, viste. ¿A quién le estamos comunicando? Los chicos amigos de mi hijo que tienen 17, 18 años me dicen, Marcos, pará de subir cosas a Instagram que estás aturdiendo a la gente. Subís todo el tiempo sin parar. Y soy un poco compulsivo. En Facebook apareces menos últimamente. Ahora, viste como... Hubo una época que era cota, ahora no tanto. No, porque todos los días hago como meditación y me digo, una vez por día, una vez por día, una vez por día. Ya no hace falta la vieja cámara. Ya no hace falta nada. Yo... Vos estás sacando mucho con el teléfono ahora. Saco todo con el teléfono. Estoy filmando una película con el teléfono que se llama Mi Barrio, Mi Mundo. Que es... ¿Viste el concepto de ratos libres? Sí. Entonces digo, voy a filmar una película en mis ratos libres y sin asistente, sin microfonista. Vos con el teléfono. Yo con el teléfono. Entonces le digo al verdulero de la esquina, me acerco con el teléfono así y le digo... Ah, entonces me dice, capo, me dice el tipo, porque me vio en la tele. Ah, este es un capo, dice el otro. Y el teléfono, como están, no genera una distancia. Entonces, lo del teléfono tiene 14.000 gigas de RAM. Podés hacer lo que quieras. Podés hacer el sonido, todo. El sonido, más o menos. Pero después, como mi esposa es sonidista, lo arregla. Sí, lo arregla ella. ¿Te interesa más eso hoy que por ahí, qué sé yo, los modos convencionales? Ya tenés una película. Vamos a recordar la película sobre Ramón Ayala, que fue excelente. ¿Cuántos años? Hace unos cuantos años ya. Cinco años. Cinco años. No habías vuelto a filmar, ahora con el teléfono. Es que esa película me costó tanto trabajo. Ah, muy bien esa película. Y neike, neike, el grito del capanga va resonando. Entonces, esa película es una película muy austera, hecha así, con una camarita así. Pero me costó tanto trabajo y ahora estoy como quien se quema con leche ve una vaca y llora. Me gustaría hacer una película, pero como ya ves que no puedo mantener un eje de un solo tema de conversación. Yo quisiera... ¿Hacer todo? No, que me den 500 mil dólares y yo diga, voy a experimentar una dislexia narrativa filmando en mi barrio. Pero entonces el que me va a dar la plata dice, no, mirá, contame un poco más. De qué se trata. Y también la época, si vos entras a Facebook, uno muestra las fotos de Cancún diciendo, soy feliz con mi esposa, fuimos a Cancún. No sé si son tan felices. Otro, una tragedia de no sé dónde. Otro que dice, publiqué un libro. Pero la época está atravesada por esa multiplicidad narrativa, sería. Yo me siento como pez en el agua en esa... Pero... Me pregunto, ya estoy grande además, siento que ya estoy grande. Y digo, Marcos, ¿qué querés decir? ¿Para qué lo querés filmar? ¿Por qué no te dedicas a hacer acuarelitas y a regar las plantas? Estoy como... Creo que hay muchas imágenes. Gracias por haber venido, como siempre. Un placer verte. Además.